El Appliance Man presenta Cómo comprobar y reemplazar el encendedor Desconecte la secadora del tomacorriente en la pared. Lo primero que tienes que remover es la puerta. Para remover la puerta, necesitas remover estos dos tornillos. Agarra la puerta, levántela para desenganchar las bisagras y remuévala. Remueva estas dos piezas plásticas con los dos tornillos. Para remover este panel, agárrelo y jálelo hacia afuera para desengancharlo de la puerta. Y desenganchalo de los ganchos en la parte de abajo. Ahora tienes acceso al encendedor. Déjame enseñarte cómo hacer un cable de pruebas como este. Usted necesitará un cable de extensión de por lo menos 12 pies de largo. Y dos pinzas de cocodrilo aisladas. Cortele esta parte al cable de extensión. Y suéldele las dos pinzas de cocodrilo aisladas al cable de extensión. Separe las dos patas del cable de pruebas para hacerlas del largo que las necesites. Cuando haya terminado, usted tendrá un cable de pruebas como este, que se puede utilizar para comprobar diferentes componentes eléctricos en una secadora o lavadora. Desconecte el encendedor del mazo de alambres. Conecte las pinzas de cocodrilo del cable de pruebas a los dos alambres en el bloque de conexión del encendedor. Asegúrese de que las pinzas de cocodrilo estén haciendo una buena conexión con los cables del encendedor. Advertencia. Esta es una prueba con corriente eléctrica en vivo, y usted necesita asegurarse de que las pinzas de cocodrilo no toquen la superficie metálica de la secadora y cause un cortocircuito. No toque la secadora mientras el cable de pruebas esté conectado al tomacorriente en la pared, para minimizar el riesgo de recibir una descarga eléctrica. Conecte el cable de pruebas al tomacorriente en la pared. Si el encendedor se pone al rojo vivo en menos de un minuto, el encendedor está bueno. Desconecta el cable de pruebas del tomacorriente en la pared después de hacer cada prueba. Si cuando conectas el cable de pruebas al tomacorriente, pasan unos minutos y el calentador no se calienta, el calentador está dañado y lo tienes que reemplazar. Configure su multímetro para que lea por lo menos 200 ohmios. Tome una lectura entre los dos terminales en el bloque de conexión del encendedor. La lectura debe ser de entre 42 y 117 ohmios. Si la lectura es infinito, el encendedor está dañado y lo tienes que reemplazar. Para reemplazar el calentador dañado, desconectelo del mazo de alambres. Tienes que soltar un poco el tornillo que lo sujeta en su sitio. Después de soltar el tornillo. Agarrelo y remuevalo. Agarrelo y remuevalo. Agarrelo y remuevalo. Estos calentadores son muy frágiles y si no tienes cuidado, lo puedes romper muy fácilmente antes de instalar el calentador nuevo. Te sugiero que practiques instalando el calentador dañado hasta que sepas bien cómo se instala. Para instalar el calentador nuevo, póngalo en su lugar. Y asegúralo con el tornillo, que lo sujeta en su sitio. Cuidado de no apretar el tornillo exageradamente, o puedes romper el calentador. Conecta el calentador al mazo de alambres. Enganche el panel frontal en los ganchos de abajo, y en los ganchos de arriba. Instale estas dos piezas plásticas. Instale la puerta. Y asegúrala con los tornillos. Esa fue la manera de cómo comprobar e instalar el calentador. Si este video, le ayudó a reparar su secadora. Espero que usted, pueda hacernos una pequeña donación. Para ayudarnos a producir, más videos gratis en español. Para ayudar a las personas que solo hablan el español. Para hacer una donación, visite esta página web. Gracias. 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 Gracias.